una expectativa bien alta que las personas creen como cada no bueno invierto un cantante y ya no es así y hay muchos errores mucho margen de error cuando alguien te invierte es importante saber que lo que le está invirtiendo lo tiene que recuperar para atrás claro no es como que invierto y nos dividimos solamente la ganancia porque la ganancia es la ganancia y la inversión es recuperable yo apostaría a alguien que le meta desde que yo sepa que tiene música para ofrecer que tiene letra tiene que compone porque hay muchos que no componen eso la gente lo veo de aquí él dio un consejo en cinco minutos pero ese consejo de cinco minutos a ti te tomó años de experiencia a perder dinero aprender lidiar con personas y es muy bueno si ya básicamente yo estoy como que en un entremedio entiende ya donde quiera que voy por me piden una foto casi siempre yo diría más arriba de por eso que aquí voy ya no puedo mirar para atrás lo que te quiero decir eso de invertir en un artista es básicamente como como una inversión normal como llega una persona que tiene más conocimiento y más conexiones tiene dinero encuentra un talento e invierte dinero en que ese talento crezca básicamente así funciona sí sí básicamente hay veces que no tienen muchas conexiones que simplemente tienen los chau pero sí sí claro el negocio de la música sí y el negocio es complicado es complicado y tiene una expectativa bien alta que las personas creen como cada no bueno invierte un cantante y ya no es así y hay muchos errores mucho margen de error porque puedes invertir en cosas que de verdad no te deben después recuperación hay que ser hay que saber bien del negocio a la hora de invertirle en promoción porque cualquiera dice no puedo invertirle equis cantidad de dinero pero si no tienes a las personas correctas para hacer una inversión en la música pues no necesariamente vas a recuperarlo o vas a ganar si eso es súper importante que tú lo mencionas porque en redes sociales se han hecho viral en muchos casos de artistas que su manager o productor le hace una jugada sucia y al final hacen cosas que no pasan alguien no te cumple eso pasa muchísimo en el mundo de la música y sobre todo cuando una persona que viene de cero una persona que viene de cero tú le da un poquito de dinero y ya está feliz con eso pero cuando se empiezan a ver los números que empieza a venir dinero ahí se quejan que es que tú opinas de eso el negocio de la música tampoco verá por lo menos el de inversión cuando alguien te invierte es importante saber que lo que le está invirtiendo lo tiene que recuperar para atrás claro no es como que invierto y nos dividimos solamente la ganancia porque la ganancia es la ganancia y la inversión es recuperable entiendes si alguien invierte 100 dólares recuperas para atrás 200 esa persona tiene que recuperar para atrás 100 y de los otros 200 se gana 50 y tú como producto te llevas los otros 50 claro mucha gente no entiende eso yo lo entiendo bien con mi inversionista y él lo entiende pero no no todo el mundo lo entiende entonces eso es bien importante porque por eso muchos están endeudados porque deben la recuperación la persona que disquera solamente ha cogido la ganancia y deben la recuperación lo ven como del lado incorrecto porque básicamente el dinero que ganaron fue para recuperar lo que se invirtió básicamente sabes si divides la ganancia desde una y no pones nada recuperación siempre va a estar el dinero que está en juego sabes si invirtieron 200 mil se recuperaron 400 mil ok pues ahí sí si pones 200 mil en recuperación y los otros 200 mil lo divides con la persona en ganancia pues ahí sí es el negocio entiende pero siempre hay que tener en mente que siempre hay que devolver para atrás a lo que invirtieron entonces vamos a poner un ejemplo hipotético digamos que tú tienes 100 mil dólares y tú encuentras un talento tú supieras qué hacer específicamente para que ese talento con esos 100 mil dólares pueda crecer ahora mismo ahora hoy hace poco porque hace unos años no entendían bien y no tiene las conexiones y tampoco tiene la madurez vamos a decirlo así y qué paso más o menos tú tomarías como los pasos más básicos eso que hicimos de producir iría a un estudio producción pero no trataría de no serlo como te mencioné las horas de sesión si pagaría por las horas de sesión si está bien pagaría por las horas de sesión y la persona del productor buscaría alguien que no lo haga por solamente salir del paso o sea que quiera déjame grabar a esta persona y después el próximo cliente no sino una persona que también se comprometa con el proyecto cuestión de que podamos estar ocho horas grabando etcétera que se comprometa a que hagamos x cantidad de canciones ya una vez teniendo todo con un productor que me tenga 10 canciones aproximadamente porque con una canción no hacen nada o sea necesitan más de 10 ya unas 10 canciones se le hace un plan a ver mira tengo esta romántica tengo esta bailable papá papá en esto tengo un featuring que pude conseguir por mi por mis favores con uno que está ahora nuevo que me gusta más o menos la línea para que vaya con mi artista entonces ya una vez después de eso que tenga las 10 canciones con un concepto visual ahí viene y hace algo visual ya sean arte gráfico no tienes que hacer vídeo de cantazo puedes hacer porque acuérdate que lo que las personas están consumiendo mucho es lo visual verdad en cuanto a youtube tiktok esto pero en el negocio de la música es bien importante el oído o sea yo apostaría a alguien que le meta que yo sepa que tiene música para ofrecer que tiene letra entiende que compone porque hay muchos que no componen y ya una vez uno tenga ya buena música con un concepto visual propio verdad no necesariamente el más cabrón porque ahí se guayan mucho quieren hacer el vídeo más cabrón el vídeo más cabrón déjaselo a los que son como verdad que ya son elite verdad como ellos le llaman y pueden y cuentan con el apoyo de una disquera que cuentan con el apoyo de una distribución para que ese vídeo cuando lo saquen porque como uno con un talento nuevo si una distribución grande de una disquera de unas personas que puedan apalancar la canción por decirle así o el vídeo vas a invertirle x podemos poner 15 mil dólares en un vídeo que rentemos un ferrari esto aquello ponemos una casa entre producción la cámara la sony cámara esto y aquello te gastaste 10 mil dólares en un talento nuevo sin sin ni una sola canción me entiende si no mejor ve creándole el sonido con la música ah no ok sí me gustó la canción así fue como yo me pegué con canciones románticas al principio yo las lanzaba por las páginas de piratería y fue eso lo que me ok y una la escucharon 20 mil personas y la próxima 40 mil personas y así poco a poco pero como te digo yo grabé para pegarme como tal yo llegué a lanzar por las plataformas así por la piratería en aquel momento las páginas que soltaban música más de 20 30 40 canciones yo salí en freestyle manía eso me ayudó mucho también a salir en facebook un proyecto musical bueno un proyecto visual bueno pero no necesariamente el más cabrón y empezar a atacar una distribución propia para que llegue a las plataformas a los playlists y con una inversión boba porque ahí no te estás gastando mucho solamente la producción me entiende las pistas ahí no hay ni 10 mil dólares en inversión solamente no llegas ni a 5 mil si te pones a ver y ya una vez eso ya tienes tu primer de estos mercados y la persona tiene que subir contenido tiene que subir por lo menos una fotito bien vestido a las redes para que la gente vea este es el que canta esto y así y después vienes con otro proyecto las 10 canciones que te digo que tienes que tener no las vas a sacar de cantazo vas a lanzar una después otra después otra tú sabes que ahora mismo tú estás dando trucos que si una persona escucha y tiene dinero hágalo hágalo porque yo no pierdo nada aunque lo haga porque eso la gente lo ve oh Darquiel dio un consejo en 5 minutos pero ese consejo en 5 minutos a ti te tomó años de experiencia perder dinero aprender lidiar con personas y es muy bueno entonces ya llega el momento tú tienes las 10 canciones empiezas a sacarlo uno a uno y me fijé que tú nunca dijiste algo que yo pensaba que debería ser así yo no soy del nicho de la música pero como emprendedor pensaba que era así yo pensaba que el primer dinero se invierte o en cadenas o en carros y tú nunca mencionaste eso en ese proceso no es necesario mira no porque entonces lo que tú estás haciendo es poner a un x vamos a poner este jaguar no sé si sale este pantera si si sale sale en cámara si le ponemos una cadena y unas gafas y esto sigue siendo la misma pantera o sea no porque ah Sebastián pues pues cogió un artista vamos a poner y Sebastián no tiene al día porque le tiene este prenda y este aquello pero tú sabes todos los que han sacado así y no pegan o sea simplemente no es el artista fulano y entonces tiene como que ese de esto pero no necesariamente eh tiene el calibre por eso te digo hay que fomentar primero el calibre la persona que uno firme tiene que deberla tener música sí para que pues vaya al estudio componga y tenga este contenido para que cuando las personas ah me gustó ah vamos otra más ah y siempre siempre recomiendo mucho el romantiqueo porque siempre hay personas en despecho por decirlo así y por ahí te vas y tiras una más y etc y siempre fomento mucho el good looking no necesariamente tienes que verte malo no necesariamente tienes que verte bling blingado ¿me entiendes? puedes tener algo sencillo tal vez es lo que se adapte al artista tal vez hay artistas que le va bien una cadena finita hay artistas que le va bien otra cosa por ejemplo a ti te queda bien que tú no usas demasiada prenda si tú tuvieras una super cubana te vería un poco raro porque no es tu estilo tú sabes y con esa cadena se ve perfecto o sea te ve excelente no necesita nada más porque es parte de tu esencia pero hay otra persona que tiene 15 yo tengo una más gorda está en casa no me siento cómodo con eso por ahí para los shows me la pongo ¿y cómo es la vida de un artista viviendo en Puerto Rico? ¿tú puedes salir normalmente a la calle a cualquier lugar? yo sí a mí me gusta en Puerto Rico saben ahí me pueden ver en cualquier pueblo no solamente en el área metro no solamente a mí me ven en Barranquita ahí me ven en Ciales en Orocobis cualquier pueblo ¿te gustaría alcanzar el punto de la fama que literalmente tú no puedas ir a ningún lado sin que alguien te encuentre o alguien te esté grabando? no sé si me gustaría pero quiero hacerlo ¿te gustaría vivir esa experiencia? no sé si me gustaría pero quiero hacerlo ¿por qué no? si ya básicamente yo estoy como que en un entremedio ¿me entiendes? ya donde quiera que voy pues me piden una foto casi siempre yo diría más arriba por eso por eso aquí voy ya no puedo virar para atrás es lo que te quiero decir o sea ya yo no puedo decir ah déjame ser menos famoso entonces y ya pues no ya estoy aquí ya vamos por todo ¿entiendes? ya yo lo veo así y también considero que estos años que llevo de camino a ya ser ya más me han preparado para no ser un infeliz el día que me toque buenísimo ya sé manejarlo incluso yo sé manejarme low key bastante bien porque esa otra hay muchos cantantes que no usan eso y es parte de que lo que tienen aquí ¿verdad? que ya no les permite pero por ejemplo yo vi a Lebron James con un solo guard de espalda una persona que se veía que está entrenada ¿tú me entiendes? sí en una fiesta ¿un solo? uno solo se ve que era una persona entrenada vuelvo y te digo de estas personas que pasan desapercibidas y Lebron iba con esta persona al lado y yo considero que si en algún punto yo estoy así yo puedo andar con una persona más ¿verdad? por cuestiones de seguridad una persona que entre nada que vele mi seguridad pero no es obligado a andar con 10 ¿entiendes? y ahí es otra cosa entonces ya como una persona entre nada que vele mi seguridad cuando vaya al supermercado en el caso de que yo ande con mis hijos pero no no creo que yo vaya a dejar de ser feliz por estar allá arriba a trepado porque he podido coger la escuela para llegar ahí de la escuela de la escuela